Este mes de septiembre particularmente es un mes en el que la biblioteca tiene mucha injerencia y presencia en los distintos actos. Hemos estado presentes en los actos por el Día del Maestro, que aprovechamos para saludar a todos los maestros que estuvieron festejando este 11 de septiembre pasado. También vamos a recordar a los bibliotecarios que siempre nos colaboran, que están presentes en la nueva biblioteca popular y que hacen que esta actividad de la biblioteca se la pueda realizar. Así que lo agradecemos profundamente. Y también, por supuesto, el Día del Profesor, que fue este pasado domingo 17, un poco que se perdió el festejo por el tema del milagrito camposanteño y otro más. Pero nosotros siempre lo recordamos, lo recordamos el pasado viernes, que también estábamos dentro del marco del milagro salteño. Pero aprovechamos para saludar a los profesores que estuvieron festejando su día. Este es el mes de la primavera, sabemos que estamos en el mes también de los alumnos, el mes de los estudiantes, que va a ser este próximo jueves. Y nosotros, por supuesto, siempre acompañándolo a través de las carteleras y a través de los establecimientos educacionales en el que vamos. Ahora tenemos como inquietud salir, o sea, la nueva biblioteca popular, a través de su comisión directiva, de la presidenta, la señora Mirta Sáenz, la profesora Mirta Sáenz, justamente nos recomienda salir a los establecimientos educacionales para estar presente y acompañar en los distintos actos. Y también, por supuesto, en este mes se van a realizar actos en el ámbito del salón de la nueva biblioteca. ¿Qué actos, por ejemplo, o qué actividades harían? Se van a hacer carteleras y también, junto con los chicos, con los chicos que asisten habitualmente, que son habitués de la biblioteca, se va a hacer lectura de libros infantiles. Así que también se van a contar mitos y leyendas populares. Así que eso va a suceder durante este mes de lo que queda, lo que resta hasta fines de mes de septiembre, para justamente tener una mayor llegada a la comunidad. Bueno, y después ya tendrán que programar octubre y lo que resta del año, ¿no? Claro, tenemos una planificación de lo que es el mes de octubre, en realidad todo el año. O sea, hay un calendario de eventos que lo vamos llevando. El mes de octubre ya se viene con otras actividades que engloban por día las efemérides y lo que se puede realizar a partir de la biblioteca. Vamos a recordar lo que fue el encuentro de culturas en el 12 de octubre, que antes se decía Día de la Raza y ahora se dice Encuentro de Culturas. Así que también el Día de la Madre. Y siempre va a estar presente todas las actividades hasta fin de año en la biblioteca. Este año, particularmente, hemos estado presentes en casi todos los actos. Nos hemos repartido la comisión directiva de la biblioteca Domingo Fautino Sarmiento en distintos colegios. Hemos ido a presentaciones de libros, hemos estado en actos, tanto acá en el ámbito de Güemes como en Campo Santo, también en Madre Vieja, en distintas localidades. En el anexo Erika Paz también hemos formado parte de los distintos eventos durante todo este año y el hecho es justamente de poder brindar a la comunidad no solamente los libros, sino también una mayor llegada. Y siempre recordándoles que se pueden hacer socios.